Lágrimas Oh Chica, vente Oh 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 Vamos Espera Vente caña a ti ¡Seis! ¡Oh, no! ¡Seis! ¡Oh, no! ¡Seis! ¡Seis! ¿Cómo dices? ¿Se la saben? ¡Lágrimas! ¡Se recuerdo me has dejado solo! ¡Lágrimas! ¡Que la vida me da miedo en el ser! ¡Lágrimas! ¡Y yo muero como la pobreza de tu soledad! ¡Oh, no! ¡Lágrimas! ¡Se recuerdo me has dejado solo! ¡Lágrimas! 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 ¡Lágrimas!